hola fanboys gamers youtubers sean bienvenidos a un nuevo video de antonio gamer y si este es el segundo video de hoy así que no decís que no se preocupe no se preocupe ya vea de que hago y aquí está la segunda edición de troll face quest si amigos me ha demorado un poquito pero ahí está troll face quest 2 y no me olvidaré anotar el link esta vez y ahí está abajo el link de troll face quest 1 si yo quiero jugar también pero no se preocupe ni mente hay video ya también de g league de juego así que no no he jugado para nada este juego nunca es más no sabía que habían sacado una segunda edición y según lo que he leído ya han subido el 5 de diciembre pero bueno dejemos de hueveo no hay miedo y comenzamos esto dice trophies image creator is winnie comencemos traigo ala 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 esto es un poco larguiñeo pero bueno aquí puedes interactuar más a ver a ver que hago aquí tío a ver si rompo esto algo nada este hombre no sé qué hacer tío a ver que provee esto nada no sé qué hacer no tienes una llave señor nada a ver hombre que estas son las traves face quest así que bueno vamos a salir y vamos a ver si hay algo aquí amigo esto sale detrás del face pero si voy a de pronto descansamos aquí es que eso no tiene sentido no hay nada no 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 me bueno 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 no sé qué hice pero Como decía que no sé que hice Pero bueno Vamos al siguiente nivel Un hombre Una pistola, un cuchillo ¿Qué? ¿Qué hizo, tío? Debajo a la estrella Bendito astrafe Oh, mira Un tío con foto Le tomé una foto Murió, mucha madre Oh, no puede ser Le tomé una foto No Madre de la sea, tío Algo debe hallar aquí No, puede No puede No puede No puede ser Deja de tomar las fotos Tío A ver No No puede ser ¿Qué? Toma ya Y de pajarito este Ajá En tu troll face Ajá Ajá Sale 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 Sale, po Sale No tienes nada, tío, chabón O sea La luna, tío No hay forma, tío No hay forma, tío No hay forma A ver Nada Que este hombre va a seguir haciendo lo mismo A ver Las piernas Los botones El pico Las plumas Las plumas La nariz En los ojos En la boca Algo Jajaja Fuera 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 No me cuya Está bañando Menos mal que da censura Muy caliente Me cago en todo El grifo El grifo Muy caliente Otra vez Muy fría Me cago en todo ¿Qué pasa este hombre? El mayor Me cago en Me cago en No No me deje No, Walter no Jajajaja Pajarito, cuidado Pajarito, cuidado Pajarito, cuidado Uh, magia No Mucho de su madre Saltá Saltá Hay un pájaro, tío Estaba ahí Menos mal Menos mal Se ha salvado por los pelos Guarda el pájaro Jajaja Que nervioso, tío Me cago en Elector de metales Me cago en Te queda, po Te queda Maldita sea Como quita el arma, tío Es el cómo lo hago, tío, a ver Los ojos La cárcel A ver Dismortal, tío ¿Cómo estás en metal en un aeropuerto? Es que te la juegas Nada ¿Ese hombre qué hace? Nada, a ver Un botón, algo Tipea, 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 tipea Ah, no, no Subando Nada, tío, nada A ver, está parrado Nada Me cago en Deje de estar Encendemos Estos dos Todo va perfectamente Espero que esos niños Seguí escuchando Este hombre te crea Lo que hago, tío, a ver Acá hay una cinta Una mesa El pájaro este Ese me activa esto Ese ¡Hala! Que crack, tío Que crack el creador, tío A mí no se me ocurría eso Ni en sueño El pájaro ¡Avíate! Una hueá No puede ser Jejeje El sapo Te asustado por pringado Salte Salte Que desgraciados, tío Me cago en todo No Ahí está No Toma No Aquí Toma ya No A ver, tío No entiendo Esto Me ha pasado por lo huevo O que es A ver Esto con esto y esto. Me cago en todo. ¿Qué? No puede ser. Chabón, tío. Me cago en todo. Jueza, ¿no? Jaja, desgraciado. Casi el que otra puede ni es. ¡Candy! ¡Candy! ¿Lol? A ver... ¿Quieres un trampolín de llegar a saltar? A ver, otra vez. Ahí está. ¿Qué hace este tío de pájaro? Nada, a ver... Un trampolín... Nadie lo sabe. ¿Lol? ¡No! ¡Next Level! Dale, gano. ¡No! ¡No! ¡Maldito iceberg, tío! ¡No! ¡Los patillos, susto! ¡Qué buena! Trollalin. Troll... Trollalnic. El barco que nunca se hundirá. ¡Mierda! ¡Cómetelo! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡No puedo! Es que eso no es en el blanco. No puedo hacer nada. Las nubecitas... Pim-pam... Uno diría que se caiga del cielo o algo, no sé. Pucha, porque me estoy jugando a lo que no está escrito. Pim-pim-pim... Pim-pim-pim... A menos que de aquí... ¡No! ¿Por qué? ¡Déjame! A ver... El troll... Ahí está aquí. ¡De al revés, tío! ¡Jajaja! ¡Aunce y cinco! ¡Aunce y cinco! ¡Aunce y cinco! ¡Siete y veinticinco! ¡Siete y veinticinco! ¡Siete y veinticinco! ¡Ay, tío! ¡Qué bueno! ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Cincuenta grados! ¡Cero! ¡Sube, sube, sube, sube! ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! Estamos en nuestra casita y pasamos... No sé cómo cojones... ¡Fighter Tom! ¿Hola? Me cago en su vida... ¡Hala! 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 ¡Aquí yo vuelvo algo raro, rarito! ¡Amos hoy a ver alguna tía que esté ahí! ¡Maldita sea! ¡Tío! ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! ¡Hala! ¡A puta madre! ¡Lo valido! ¡Pájaro! ¡Cuidado! ¡Salimos por ahí que era pájaro! ¡Yo quiero tener pájaro! ¡Con esa estampa! ¡Algo está haciendo! ¡Algo más Crabro! ¡Está haciendo! A ver, a ver, miren los detalles que hacen, uy, 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 bueno, está bien detallado y espero que se esta bien, escuche sonido, me cago en todo, si sonido, voy a subirte un poquito a ver si te escuchabas, y si no, voy a hablar más fuerte yo también, ahí está, sonido, conche de su madre, ahí está, pero tío, dónde está, una pelotita, una pelotita, a ver, un momento, uy, 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 el tiempo se está extendiendo un poquito, pero no hay problema porque este con el juego tiene gráficos así normales, lo dividí en dos partes, así que, una parte la subo hoy, y la siguiente la subo mañana, les parece, por que ver con intriga, o sea, subiré hasta el nivel 10 hoy, y mañana, subiré los demás 10 niveles, bueno, subiré a mitad, tío, subiré a mitad de tiempo, hoy y a mitad de tiempo mañana, así que si notan algún corte extraño, aunque no les había avisado antes, así que si pasan algún corte extraño, ya ustedes sabrán, hay un corte, debe reducir lo máximo que pueda, y si no se puede, no se puede, maldito dropface, me cago en tu vida, a ver, tío, esto no lo puedo pasar, voy a ver cómo se pasa porque es literalmente imposible, me rindo con este nivel, porque es una sola, me rindo dropface, y ahora vuelvo, me cago, bueno señores, estoy de vuelta, y vais, a flipar, cuando vean cómo se resolvía, tío, vais a flipar, de una manera increíble, me rindo, me rindo, me rindo, vais a flipar, que cojones, como mierda, voy a saber yo que está en su nariz, tío, es que, hay que ser un genio, tío, un genio, bueno, siguiente nivel, ahora, desconecto, pajarito, a ver, tío, y se volvió con esta, sale de boca, y le vendrá, usted, usted que hace, me cago en todo, a ver, algo sonó, tío, algo sonó, y eso significa que por aquí está la respuesta, y no, que no deja, de, girar, que, amigo, que ingenio, a ver, algo, despoido, de cama, maldita sea, a ver, a ver, unos dientitos, esto, por aquí, nada, nada, automático, no, manual, 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 chamal, que sale de aquí, a ver, cableguecitos, más cableguecitos, madre mía, madre mía, madre mía, maldito juego, maldito juego, a ver, tío, en serio, es que quedó activo, no sé, manual, su ojo, su boca, trollface, trollface, porque, el juego es relativamente corto, pero, los acertijos que tiene, son increíblemente difíciles, a ver, a ver, a ver, a ver, pauso, porque si no, no voy a terminar esto, y bueno, chicos, no me van a creer la huevada, que han hecho aquí, manual, atención, esa huevada, quien se vería corrida, es que... a ver, hmm... jajajajajajajajajajajajajaja adiós, aguanten, 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 que algo pase, a ver, si no sé que haya pasado, por se oye el sonido de subida esta gracias toma ya 17 no NOOOOO okey Uy uuuh esto si Les disparo la pistola tio No,no y no Corre CORRE mmm 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 No. ¿Laranja? No. ¿Azúcar? No. Eh... Chamaadre, pajarito... Ese tío está mirando aquí, pero señala esto. Algo tiene esta pata. ¡Ah! Me cago en todo lo cagable, maldito nivel. Ups, umps, 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 umps. Es que este maldito juego me paso... Si o si, tío. Este hombre, tío, está mirando, está mirando... A ver, a ver, que puede ser. ¿Maldonza el pájaro? Esto me se ríe Pero tío, es que pobrecito pájaro Cierra los ojos Cierra los malditos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué troll, tío? ¿Qué troll? Así que... Tenemos la llave En nuestras manos Abre el cofre ¿En serio? ¿En serio? Y espero que les haya gustado El gameplay Maldito troll de los pelotas Espero que les haya gustado Like, 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 like y comentar Y compartir si les haya gustado Jusquices si quieren seguir viendo Más ediciones de este troll Fsqs que todavía quedan varias Que eso creo Porque como no lo he visto hace tiempo Voy a revisar Y bueno chicos, espero que les haya gustado Y... Hasta... Pronto Maldito otra vez de las pelotas Adiós